Y le mostramos imágenes de Laura Andrea Taborga Arnés dos minutos antes de ser atropellada. Y las imágenes de las cámaras de seguridad la muestran cruzando el octavo anillo de la avenida Banzer. En un segundo video, filmado por otra cámara de seguridad, se muestra el vehículo conducido por Fran Guadalupe Galarza Cruz. Después de atropellar a la joven, en el asiento trasero se encontraba el cuerpo de Laura Andrea. Según declaró el conductor ante el Ministerio Público, la estaba llevando a una clínica donde se negaron a atenderla. Finalmente, el cadáver fallado abandonado en otro punto de la ciudad.